Bajo Presión presenta su nuevo tema, La Misma Suerte ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar Bajo Presión, La Misma Suerte, disponible en todas las plataformas digitales ¿Qué onda, pebetas y malevos? Bienvenidos nuevamente al Reventón Tropical ¿Por qué habla así? Sufrí una embolia Esta es la tercera edición del Reventón te responde Ese me pregunta, ¿Tú crees que 100% Lucha dio para tener otro torneo en el 2011? Yo pienso que sí, el tema es cómo iban a compaginar los campeonatos masculino y femenino Teniendo en cuenta la duración del programa Además, ustedes habrán escuchado la entrevista que le hicieron a Biloni Donde él contaba que se pensaba que él podría luchar enmascarado Y a mí me parece raro, Biloni con Máscara ¿Ustedes se lo imaginan a Biloni con Máscara? A mí me resultaría rarísimo ¿Le harías entrevista a algún luchador o luchadora de 100% Lucha? Sí, pero solo con luchadores que nunca fueron entrevistados Mi preocupación sería que el entrevistado no sienta que malgastó su tiempo por una entrevista Porque me imagino yo ahí haciéndola y tengo que organizarme Antes y actualmente, ¿cuál de ambos bandos era tu preferido? Antes la masa y solo la masa No tengo otro luchador favorito Aunque reconozco la calidad de muchos Daniel Cortés Geraldino me pregunta Para ti, ¿quién es el mejor hill de 100% Lucha? No sabría decirte, porque cada luchador tuvo lo suyo Bautista Burgos me pregunta, ¿cuál es tu mejor y peor video? No tengo un mejor o peor video Los videos de parodia, montaje o shitposting La story time del crucero El video donde hablé de los covers en la movida tropical Una videocrítica humorística al video de Yolo El de Revolución Yolotrol El video contando mi paso por tangomías La historia de Grupo Sombras Que tiene algunos fallitos, pero me gustó mucho hacerlo Próximamente, la historia de Grupo Green Los pubs hispanos Por supuesto, mis videos de 100% Lucha O al menos la mayoría Los momentos inéditos La racha de luchadores en luchas individuales La creepypasta que hice La parodia de una introducción de novela Y también el video donde hablé de los colectivos Y entre los más flojos comienzo hablando de El video llamado Crítica al comando Osvaldo Civile Donde quería desahogarme sobre algo Me explayé más de la cuenta Y dije cosas que no tenía nada que ver Recibí un montón de comentarios negativos por eso Después pararon esos comentarios Y después volvieron a suceder Así que hace meses Sí, cuatro años y varios meses después Decidí desactivar la caja de comentarios Algo que nunca había hecho Y espero no volver a hacer También un video Un repaso que yo lo puse como Videocrítica Después le cambié el nombre A una entrevista que me hicieron en 2015 Un video humorístico Hablando sobre un videoclip de Angela Torres Otro video que me pareció horrible Fue el de la videocrítica humorística Cumbia a mi bandera La versión cumbia de De un himno uruguayo Se me ocurrió solo un chiste Nada más Uno Que fue el disparador Para hacer ese video Y además Lo hacía sin guión Y después Un video hablando sobre Los temas de la movida tropical En 2018 Donde quería analizar Los temas La melodía La armonía Tipo Jaime Aldozano La verdad es que me dio Una vergüenza terrible A Tito Cenation Me pregunta ¿Qué más te gusta de la lucha libre Que no sea 100% lucha? Y cada tanto Miro la WWE Miro videos de Fallback Que ustedes lo deben conocer Youtuber que habla de Wrestling También miro algunos videos De programas de lucha Por ejemplo Gigantes del Catch Que sé que les debo ese video Sé que les debo ese video Desde el año pasado Tranquilos Ya lo voy a hacer El bizarro multiverso De Roman 007 Me pregunta ¿Cuáles eran tus villanos favoritos? Dime tres por historia De personaje Y tres por buen luchador No tengo un luchador favorito Aparte de la masa Pero si tuviera que elegir Tres luchadores Por Su historia Serían El Teniente Murphy Cara de Máscara Y Kumo Después En cuanto a su calidad Luchística Lo voy a dejar pasar Como dije Cada uno puso lo suyo Más allá de que hayan Luchadores buenos Y luchadores malos Si fueses un luchador ¿Cuál sería tu nombre? En la anterior edición De esta sección Dije que si fuera un luchador Mi personaje sería O un pianista Un concertista de piano Y alguien con un traje Con un rayito En el pecho Y en la espalda En el primer caso sería Franz von Bauer Y en el otro caso sería Trueno Valdés Somelian Nico Gómez me pregunta ¿Del mejor Al peor campeón De 100% lucha? Voy a dejar pasar Esa pregunta Porque Necesito Armar bien Ese ranking ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Su calidad Como luchador? ¿Su desempeño En la temporada regular? ¿Sus actitudes Antirreglamentarias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren que haga Un video Sobre eso? Personaje que odies De 100% lucha No odio a nadie En particular Aunque el primo Y Tito Morán Con su terquedad Si que te hacían enojar Movimiento de algún luchador Ninguno en particular La masa o Viloni ¿Cuál de estos dos Es tu favorito? Obviamente la masa Aunque en los últimos años También admiro a Viloni Es cierto que Una vez dije Que cuando era chico No lo quería Porque le ganó a la masa En la final Del primer torneo Pero Eso quedó en el pasado En tu opinión ¿Cuál de los luchadores Que quedaron Solamente en las semis Debió quedar en la final? Primero recordemos ¿Quiénes fueron Los semifinalistas? Musambe Tutu Dimitri Kassou Hip Hopman Y Van Der Hoisen Yo creo que los finalistas Debieron ser Musambe Y Hip Hop Porque son dos luchadores Muy queridos Y hubiese sido interesante Ver Una final Entre Los dos luchadores Más queridos Del show Aparte de Viloni En cuanto a ¿Quién ganaría? No sé Cualquiera de los dos Aunque obviamente Uno solo Debe ser el campeón Z10 El latino Me pregunta ¿Crees que Valut No era digno De ser el campeón Del cinturón De campeón De campeones En 2010? Yo creo que Valut Era digno Es cierto Que Viloni Dijo que Él Viloni Iba a ser el campeón Pero las cosas Simplemente No salieron Como Se planearon No hubo Robo alguno ¿Cuál es la peor Y mejor máscara De los luchadores De 100% lucha? No sé Qué máscara Es mejor Pero eso sí La primera máscara De la masa Parecía un gorro De invierno Agujereado Luca me pregunta ¿Cuáles en tu opinión Fueron los luchadores Más desperdiciados En todo el programa? Y mira Hay muchos que pudieron Haber sido bien aprovechados Pero Voy a nombrar a tres A Mosca Que es ágil Liviano Y lamentablemente Fue el saco de boxeo De muchos luchadores Solo le fue bien En el cuarto El quinto Y el sexto Eran muy cortos Debutó En el tercer torneo En las últimas fechas Y el último fue Terrible para él Otro es Beto Segovia Por ahí no era tan buen luchador Pero si le hubiesen dado Más protagonismo Hubiese Mejorado su técnica Aparte En el segundo torneo Apareció más Interviniendo Que luchando O sea Hizo más De guardia De seguridad Que de luchador En ese campeonato Y el otro es mugre Porque Montero te lo presentaba Como alguien Siempre al borde Del reglamento Y no es que Mintiera en eso Pero es que Hubo un potencial Desperdiciado O sea Solo ganó Tres luchas Y lo más Lejos que llegó Fue cerrar Dos jornadas Ante Miloni Genoverso me pregunta Sin contar a Miloni La masa O Goruta Si volviera 100% Lucha Con los mismos Personajes ¿Quiénes te gustaría Que fuesen Los personajes Principales? Yo creo que Podrían ser Musambe Y Hip Hop Los demás No sé Ni idea Si te gusta Este video Y querés más Contenido similar A este Dale like Compartilo Y suscribite A este canal Y no te olvides De activar la campanita Si querés enterarte De cuando Subo un nuevo video Y bueno Hasta acá el video Nos vemos gente No sé No Suck No Gracias por ver el video.